hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión vamos a apagar este teléfono como pueden ver le damos power power no se apaga no sale el logo ni nada entonces le vamos a dar power y volumen más vamos a mantener presionado acá nos va a salir tres logos y le vamos a dar al de abajo al de apagado obviamente a ese le damos le damos otra vez y ahí empieza y se apaga nuestro o por reno 7 listo ahí se apagó lo voy a encender otra vez vamos a encenderlo yo sé que más de uno está buscando este vídeo pero bueno algunos pensarán que es un vídeo estúpido algo pero yo sé que a más de uno les va a servir bueno amigos ahí enciende otra de nuestro equipo y creo que voy a hacer un vídeo de la cámara macro que trae este teléfono me gustó bastante trae una super cámara acerca muy bien nuestros objetos entonces es un microscopio prácticamente en en el link de este vídeo les voy a dejar para que vean el otro vídeo de la cámara macro listo amigos como pueden ver ahí volvieron encendido otra vez bueno amigos espero que el vídeo les haya servido les haya funcionado no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión